El machismo es una forma de violencia contra las mujeres y una violación de los derechos humanos que además tiene un impacto negativo en el desarrollo político, social, económico y cultural de las sociedades. La violencia machista es aquella que se ejerce hacia las mujeres por el mero hecho de serlo. La más visible, pero no la única, es la violencia física. Cruz Roja Española, en su compromiso con aquellas mujeres que sufren este tipo de violencia, aboga por promover un modelo de sociedad en el que exista una igualdad real entre hombres y mujeres, se luche contra la discriminación de la mujer y a favor de su empoderamiento y no exista la violencia. Para ello se puede comenzar con el cambio de una serie de hábitos, costumbres y valores. Empecemos por los espacios públicos. No juzgues a las mujeres por su apariencia. Expresiones como esa va provocando son una agresión. Todo el mundo debería tener libertad para ir como quiera. El piropo no es algo agradable para las mujeres que lo reciben. Es una forma de acoso. Evítalo siempre. Evita comentarios que atacan a la mujer por el mero hecho de serlo, como mujer tenía que ser, nadie entiende a las mujeres o las mujeres cocinan mejor. El lenguaje importa. Intenta que éste sea inclusivo para evitar términos que puedan ser ofensivos, estereotipen o creen diferencias. El hogar es otro de los ámbitos en los que se reproducen comportamientos machistas que se deben erradicar. Para ello hay que tener en cuenta que no existen tareas en el hogar para el hombre y la mujer. Todas deben ser compartidas. Evita los estereotipos de género en la educación de los niños y niñas. No hay juegos, ni deportes, ni películas, ni actividades específicos para niños o niñas. El cuidado de las personas no es una labor que vaya en la naturaleza de las mujeres. Promovamos que las mujeres no se vean obligadas a elegir entre su carrera profesional y su familia. Aún hay muchos aspectos discriminatorios en el entorno laboral que es necesario eliminar. ¿Cómo puede hacerse? Las reglas que regulan la empresa deben respetar siempre el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Implantar en la empresa el principio de a igual responsabilidad, igual salario. Luchar contra el acoso sexual en la empresa, apoyar a quienes lo sufren y denunciarlo cuando se produzca. Impulsar la responsabilidad de hombres y mujeres en cuestiones de conciliación familiar. La publicidad tiende en muchas ocasiones a reproducir estereotipos sexistas. Esto hace que se vean como naturales hábitos que no lo son. Los mensajes publicitarios deberían evitar los roles de géneros asociados al sexo. Que los hombres aparezcan en la cocina con naturalidad y no como algo excepcional. Prescindir de mensajes en los que la relación hombre-mujer sea solo de atracción sexual. No incidir en la idea de que la belleza es el principal proyecto de vida de las mujeres. Prescindir de estereotipos que muestren a las mujeres como personas incapaces de controlar sus emociones. Reflexiona sobre si tu manera de pensar, actuar y relacionarte ayuda a conseguir una sociedad libre de machismo.